Radio TV.MX presenta Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida. Es un gusto que nos acompañan aquí en Radio TV.MX. Soy Roberto Yáñez. Y pues hoy nos vamos de viaje, nada menos que con Liz Vega, y nos traen buenas y muy buenas noticias. ¿Cómo estás? Muy contenta de estar contigo, querido Roberto, con todos nuestros amigos. Un placer siempre estar en la buena vida, sentirnos en la buena vida. Bueno, estar vivo ya es ganancia, ¿verdad? Ya es ganancia. Y como dices muy bien, Roberto, muy contenta porque fui partícipe de un evento muy interesante, muy importante. Yo creo que la memoria colectiva nos puede llevar a muchas décadas atrás, cuando René Cassin, un premio Nobel de la Paz muy famoso, instituyó... Pues ya de entrar a ser premio Nobel, ya... Bueno, imagínate. Ya te está diciendo que... Ya desde ahí ya empezamos, y además de la paz, que tanta falta nos hace el día de hoy. Este señor, además de ser premio Nobel de la Paz, instituyó un premio a la excelencia europea, originalmente. Después de tener el premio a la excelencia europea... Oye, que abarcaba a qué, a qué rubros, o sea... Sobre todo a quienes hacían algo positivo por el quehacer humano, diferentes temas de humanidad... Relacionado con esta cuestión de la paz. Exacto. Ah, ok. Todo lo que pueda conllevar o que pueda ser un hito o una parte de algo que sirva para la paz, para promulgar y promover la paz, así inició. Él lo inició de esta manera, sobre todo en todos los temas que tengan que ver con el quehacer humano, de una manera positiva. Después de ser el premio a la excelencia europea, se instituye el premio a la excelencia universal. Este, ya habiendo fallecido él, ya se les había dado estos premios, este reconocimiento, en muchas ocasiones a diferentes personalidades, instituciones, hoteles, etc. Restaurantes, por supuesto. Y en el caso de las personalidades, se le otorga, imagínate, te digo, hace varias décadas, al presidente, a quien fuera presidente, Miguel Alemán Velasco. Miguel Alemán Valdés, perdón. Y ya fallecido, que en paz descanse. Y Miguel Alemán Valdés, después, le pide tiempo después a Enrique Castillo Pesado, nuestro colega y gran amigo, periodista comunicólogo, que él continúe con un comité que sigue conformado por personalidades, tanto de la política, de la sociedad, temas, muchos temas altruistas, del arte y demás, pero personalidades de la sociedad mexicana, para hacer este comité y otorgar este premio, pues, a ciertas personas, a ciertos establecimientos, y que se hayan denotado por diferentes razones, acciones, sobre todo para el bienestar común. Ok. Y, bueno, además nos encanta. Imagínate que, por ejemplo, lo tuvo Chanel, lo tuvo el Plaza Tené, aquí en México, grandes personalidades lo han recibido, y los restaurantes y demás. Yo creo que es interesante decir que a personas, darle el premio a personas, pues, es importante, pero cuando se le da, por ejemplo, a un restaurante, y aquí voy a hablar de nuestros grandes amigos, Teca Terraza Grill, recibe este premio, y es de los pocos, de toda la cadena es el único, y de los pocos restaurantes que realmente han recibido este premio. Ay, ¿por qué? A mí, déjenme decirles, yo como usuario de peatón que va a comer ahí, la verdad se lo pasa a uno delicioso, o sea, la comida es maravillosa, pero sobre todo el ambiente que se respira ahí, pero ahora sí me llama la atención, a ver, ¿cómo que un restaurante donde no se come rico? Sí. Pues resulta que ahora va a ser, va a recibir el premio de la excelencia. Algunos restaurantes lo han recibido, y aquí... Pero es que acá yo lo siento así como más, este, entre amigos, a ver, cuéntame. Pues fíjate, sí, es un restaurante que no es estirado, no es delicioso. Es que yo he ido a comer ahí, y déjame, no, espérame, o sea, ir a comer al Teca es estar dos de la tarde y salir a las once de la noche, o sea, así de bien te la pasas. Hoy vamos a ir, hoy jueves, jueves posolero, vamos a ir. Pero sí es que te la pasas muy bien, entonces como que, a ver, explícame, ¿cómo logró tener este premio? Fíjate que varios del comité, varias personas del comité, obvio ya lo conocían, recordemos que Teca Terraza Grill, antes Teca Macharles, tiene 40 años ya de existir, y Enrique Castillo Pesado, platicando con él, me dijo, fíjate que a mí me interesa mucho hablar con el dueño, con los dueños, quiero promover que se tenga el premio de la excelencia para el Teca Terraza Grill. Ok. Y le dije, bueno, a mí me parece fantástico y conociendo de tantos años... Y no dijiste, bueno, o sea, como por qué, a ver, no. Y le pregunté, seguramente te preguntaste algo así. Y yo, mucha curiosidad, me dice, es que el ser excelente tiene que abarcar diferentes rubros. Aquí el primer rubro es la permanencia con esa excelencia, manejarse con un nivel de excelencia con tantos años. El personal, el tipo de alimentos, el respetar de una manera excelente las tradiciones de México. No es una comida fusión mexicana, no, es auténtica comida internacional, pero con muy profundas raíces mexicanas. Entonces, esto le da también una excelencia muy especial. Y todo el equipo, tú lo has visto, el equipo de meseros, garroteros... Pues les digo, o sea, yo tengo que cancelar, Liz, o sea, yo tengo que cancelar todo el día porque... No es cierto, o sea, obviamente es porque se la pasan muy bien, no es ninguna obligación. No. Créanme que es un lugar en los cuales, digo, afortunadamente en esta labor periodística... Sí. ...en que, pues, buscamos las mejores opciones para que ustedes puedan tener... Mira, ahí tenemos precisamente... Ah, pues mira, está perfecto para que ustedes lo vean. De hecho... Yo te sigo contando mi historia. Es que de hecho, fíjate, querido, que vino de Londres, porque en Londres está el restaurante mestizo, pues el original, el creador original del Teca Terraza Grill, y allá tiene el restaurante mestizo en Londres, y él es Roberto Alvarado, papá, y vino a México. Entonces, se dio de verdad la feliz coincidencia de que estuviera ya programada la entrega de este reconocimiento a la excelencia universal, y pudieron estar padre e hijo en esta entrega que fue tan simbólica, tan importante, y tener, por ejemplo, a un mesero, que es el Capiburgos, que tiene 80 años de edad, sigue atendiendo. ¡Qué padre! Desde que abrió el restaurante, mira, ahí tenemos a Juan Carlos y a Rafa, que es un encanto. Ok. Son personas que son cálidas, son entrañables, te reconocen por tu nombre, te ponen la mesa en un pizarrón chiquito a tu nombre, y ahí se dio una serie de palabras que realmente enorgullecen a todo el equipo, porque ahí está la foto de parte del equipo, porque ahora sí que gracias al buen quehacer de la gente de Teca Terraza Grill, siempre está lleno, ¿eh? Y entonces no pudieron estar todos, estuvieron algunos de ellos en este evento, donde se entrega esta placa, que además es una placa muy bonita, grabada, y que por supuesto va a estar a la entrada de Teca Terraza Grill. Yo creo que alguien que pueda recibir un premio así, un reconocimiento así, habla de una trayectoria de toda una vida, volvemos al tema en el quehacer humano, porque finalmente todo esto es quehacer humano, las relaciones públicas, que esté cómodo, que esté bonito, cómo te atienden, te diviertes, como dices tú muy bien, nosotros nos la pasamos sensacional. Sí, deben de ir y además, bueno, más bien, dense una vuelta en Tecamachaco, yo no me sé la dirección. Es Fuente de Trevi 4, está muy bien ubicado. Sí, ya llegamos casi como por instrumentos solitos, el coche ya sabe llegar. Claro. Porque nos gusta mucho, a mí me gusta mucho celebrar, por ejemplo, ahora tenemos algunas de las empresas que yo llevo, las relaciones públicas, me estuvieron preguntando y cada año sacan una serie de menús, precisamente para fiestas de Navidad, Año Nuevo, fiestas corporativas. Que ya estamos a nada, ya olemos a pavo, eh. Ya la Navidad está aquí a la vuelta y este tipo de eventos son muy socorridos. Tienen ahora la terraza superior, que ya comimos ahí un día, la terraza inferior, áreas de no fumar, que son adentro del restaurante, y donde se pueden hacer comidas desde 10, 40, 60 personas, y con estos menús que además salen muy económicos, Roberto. Yo creo que está padre. Pues sí, para esta cuestión, como tú lo dices, yo creo que ustedes que seguramente ya están pensando en agasajar a su familia, o a los empleados, o a los colaboradores, o simplemente por el hecho de reunirse con los amigos, que tienen llaves que luego nada más somos amigos de WhatsApp, porque no nos vemos. Es cierto. Pues qué mejor quedarse un tiempito, y sobre todo, de hecho ya se me está ocurriendo algo. Sí, hagamos algo divertido. Para llevar a amigos y pasarnos un cumpleaños, o el aniversario de un programa. Es que ya vienen nuestros cumpleaños, ¿verdad, Scorpio? Además, entonces para celebrar cualquier motivo, pero sobre todo con un... Yo siempre he dicho que lo padre de un restaurante es, aparte del servicio, el ambiente, pero que lo que te vas a comer sea memorable. Memorable en el buen sentido, porque luego las malas experiencias también son memorables. Pero no, esas que tú dices, que te quedas con tan buen sabor de boca, y sin la prisa de que ya te quieres ir, o sea, realmente lo disfrutas. Sí es un lugar, yo sí considero que el premio es muy merecido. Sí, realmente la excelencia universal es todo un tema. Muchas, de verdad, personalidades, empresas, sobre todo restaurantes, hoteles, porque es esto, es un trabajo del quehacer humano, es un trabajo de equipo, que es lo que decía Roberto Papá, él estaba muy agradecido, fue el primero en decir. El reconocimiento no es para Teca, Teca es un lugar, es para el equipo de Teca, no es para Roberto Hijo. No, claro. Él es el capitán del barco, pero... Para el que te recibe, para el que te atiende, el que te sonríe, quien va a comprar los insumos, quien está cocinando, o sea, quien se inventa las recetas para cada vez ser novedoso y sin perder esta cuestión de la tradición, digo, porque ya varios foodies se dan cita ahí, por la cuestión de que saben que hay platillos emblemáticos, pero siempre hay algo que tiene un sabor diferente. Especial. O que hasta te complacen los caprichos, porque también me ha tocado que han llegado a preguntarme, oye, ¿qué gustas? Ah, pues esto. No, mira, te lo voy a preparar así y asado, y entonces siempre está el factor sorpresa, afortunadamente, y el paladar queda muy a gusto. Sí, queda uno con esa memoria olfativa, que es la que uno más desarrollado tiene, pero con ganas de regresar. A ver, vamos a regalar. Ya sé que no le abriste al agua, pero ahí está. Gracias, querido. Sí, tenemos que preparar algo especial, ¿cómo ves, Rol? Pues sí, hay que ir y este, pero yo sí los invito, para que consideren, además está en un lugar bastante, está en el corazón de la ciudad, o sea, en el corazón de toda la, las oficinas, este, las empresas, que están ahí en, a un ladito de periférico, subiendo un poquito para Lomas, y junto a Polanco, entonces está súper, súper bonito, pero además recordemos, fíjate que ese día estuvieron, y ahí están entre muchos amigos, los gerentes de los restaurantes. Sí, entonces vamos a hablarles de algunas sugerencias, para que ustedes tengan, bueno, pero estamos aquí platicando con Liz Vega, ya saben que siempre se va de viaje, siempre está con todo, ahorita te cuento de un viaje, pero lo importante es este, pues que vayamos a, y pensemos en un lugar, donde podamos estar toda la familia, todos los amigos, y comer delicios, bueno, en lo que le quita la tos, regresamos, estamos aquí en La Buena Vida. ¡Gracias! 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 Y ya está en muchos lugares, además de Only Santa Fe, como tal, la encuentro ya en diferentes lugares, y no me la pierdo. Fíjate, te voy a comentar una cosa, que además, me llamó mucha atención, porque, una de las colaboradoras, que trabaja en esta revista, que es Only Centro Santa Fe, que está en todo el poniente, de la Ciudad de México, y lo pueden descargar, incluso en lo que es, www.mondoejecutivo.com.mx, o si no, directamente a Only Santa Fe.com.mx, pues nada, ella escribe, ella, el mundo, la conoce como una, una, Bob Vivant, no, déjame decirte, como una, una creadora de textos, tanto de cuentos, como de novela, qué lindo! le llevó, fue, tuvo una entrevista, o una charla, con Elena Poniatowska, bueno, qué maravilla, y pues nada, tan culta, pues sí, pero déjame decirte, que le dijo que, que le gustaba mucho la revista, entonces me llamó mucha la atención, claro, porque, le fue a mostrar un texto, de Leonora Carrington, ahora que estuvo la exposición, maravilloso, y pues Elena, quedó muy contenta, con, con el texto, y obviamente también, se sorprendió un poco, pero le dijo, que bueno, que este, estás tocando, el tema de la cultura, en una revista, de este tipo, como es, de una guía de estilo, yo creo, te voy a decir una cosa Roberto, yo no creo, que esté reñido, o que esté peleado, el, a lo mejor puede decir, la gente, es un tema frívolo, con la cultura, yo creo que todo puede ir hermanado, claro, dependiendo, como se toque el tema, quien lo toque, como lo manejen, tanto, moda, que es increíble, tendencias, perfumes, a mí me gusta mucho, porque, todo va cambiando, todo va evolucionando, habrá muchas cosas, y tú que eres el experto, porque tú eres el gurú, de este tema, no me dejarás mentir, hay cosas que regresan, no se ha inventado todavía, completamente el hilo negro, pero, la moda, modificada, que era de antes, se está volviendo muchísimo, me quedé muy sorprendida, con las sombreras, no, en mis juventudes, hace como dos años, todo va regresando, pero estilizado, si, bueno, esta Emma, esta Elena, se refiere un poco, a la forma, como se abordaba, la cuestión, de la cultura, del arte, en este caso, el arte, en una guía de estilo, que está más, con un referente, para lo que es la moda, pero, este, pero yo los invito, a que vean la revista, si, está padrísimo, y sobre todo, además, señoras, amigas, chicas, por favor, por favor, que alguien tenga piedad, que alguien tenga piedad, de verdad, Osvaldo Benavides, lástima, que es un bombón, pero, muy jovencito, y no soy a Saltacunas, ni Cugar, francamente, pero hay chicas, que si les, si les embono, pero está, bueno, bueno, yo respeto, está muy guapo, está bien, y las fotos, de verdad, el contenido, me encantó, de verdad, me gusta muchísimo, en la edición, octubre, noviembre, entonces, ya está, en todos lados, oye, a ver, cuéntame, tú que te has ido de viaje, ay, yo me fui a un viaje muy padre, muy sorpresivo, de hecho, el material, pues, resulta que no lo he bajado, pero bueno, es este, de repente, hay lugares, en donde tú jamás te imaginas, que vas a ir, de entrada, de hecho, me acabo de pasar, me acabo de ir a Irapuato, o sea, yo jamás en la vida, pensé en ir a Irapuato, no, pues yo no, mejor que me traigan las fresas, entonces, este, déjame decirte, que curiosamente, afortunadamente, tuvimos, la ventaja, de que, de que el Bajío, bueno, yo he ido a diferentes lugares, del Bajío, pero no me imaginé, que tan importante era, para recorrer el Bajío, tener la conexión, de un hotel, que te permita moverte, para todos lados, y está en Irapuato, no, curiosamente, está, en las afueras, que nos permite, precisamente, estar con una conectividad, a lo que es, este, el Bajío tan productivo, tan importante, Roberto, y tan bonito, pues ahí está, San Miguel de Allende, Guanajuato, exacto, pero, pero lo padre fue, que fácil es ahora, ya llegar, que fácil es, poder estar en, en un, en destinos, que no te imaginabas, y que además, se han generado, ya una industria, no solamente, en cuestión de la cosecha, de la fresa, porque hasta ahí, nos, nos pusimos a, a sacar fresas, sino, esta cuestión de, de, como turista, o sea, hay crearte una ruta, sí, para conocer, los, los cultivos, de lo que es, este, la fresa, y estando, en este hotel, que está en las afueras, de Irapuato, de ahí, los estuvieron llevando, exacto, a diferentes, me imagino, granjas, a diferentes cultivos, no, fuimos a uno, pero lo, lo interesante, de todo esto, fue, pues, que se ha desarrollado, ya, ya están, ya están, estamos hablando, nada menos, que la, de la, de la, del hotel, que prácticamente, lleva un año, que se llama, State Brights, Suites, que pertenece, al grupo presidente, ah, que lindo, entonces, se están expandiendo, de diferentes maneras, no, o sea, es otra cadena, pero, es otra categoría, pero lo padre, de hecho, van a poder ustedes, les voy a, prometo que para la próxima, les tengo fotos, de lo que es, este, el hotel, el hotel, como tal, porque la verdad, prácticamente, es como un hotel, en donde tienes estancia, sí, este, media, o incluso larga, entonces, por ejemplo, ahí que están todas las armadoras, para los empleados, o bueno, para la gente que viene de fuera, claro, que tenga, porque muchas veces, no sabes cómo, tener una casa, en lo que buscas, en lo que te acomodas, en los gastos, claro, en los gastos de, aseo, sí, entonces, ahí tienes, tienes quien te haga el servicio, tienes tu cocina, tienes un nivel estudio, que incluso, a la larga, pues, te resulta bastante redituable, entonces, pero de ahí puedes moverte, en el caso de este, del hotel, que está, en la afuera de Irapuato, te puedes ir a Silao, te puedes ir a Salamanca, te puedes ir a San Miguel de Allende, que está, prácticamente, el más largo, está a una hora, o hay 40 minutos, 25 minutos, y está cerquita, está cerquita de Guanajuato, entonces, si ustedes están buscando una opción, váyanse, por favor, y conozcan, esto, que, pues, a la vez, no, no se imagina, o conocí, Silao, conocí, este, bueno, me encantó ver, este, también, la, las opciones gastronómicas, y de cuestión, de, de turismo, que han desarrollado, para que la gente conozca, como, como tienes la ruta del vino, ya sabes, que hay otros lugares, como, aquí es la de la fresa, como en Querétaro, como en Baja California, como, incluso, incluso Guanajuato, en Dolores Hidalgo, que también, ya hay, este, algunos casos, vitivinicolas, con unas etiquetas, que la verdad, son bastante recomendables, que son, las de, las de purificación, bueno, pero, vayan, y ustedes, quédense, precisamente, en, en este, en esta cadena, de grupo presidente, es, el State Brides, Sweets, State Brides, Sweets, tendré que ir, y a mí me encanta la fresa, yo, diario, desayuno, ahí está, pero bueno, entonces, por lo menos, tienen las fotos, sí, y les platicas, completito, con todo y fotos, mi querido, sí, 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 porque, este hubo muy, muy interesante, y además, no me imaginé, que, era tan divertido, porque, de repente, nada más, vas a los lugares, vas al, vas al estado, pero vas a la ciudad, te vas a San Miguel de Allende, que bueno, pues, todo el mundo, o te vas a León, pero, se te olvida todo lo demás, sí, porque es lo, lo coloquial, o lo normalmente conocido, o lo recomendado, y yo creo que, esa parte que tenemos, los mexicanos, de que nos gusta, mucho la aventura, porque sí nos gusta la aventura, yo creo que es donde, la debemos de explotar, empezando por México, lugares a donde, tal vez, no se nos hubiera ocurrido, ir jamás, a ti como dices, muy bien, a ti no se te hubiera ocurrido, jamás, ir a, a esta zona, no, totalmente, ir a Irapuato, ir a Silao, que bueno, que, que tuviste esa oportunidad, porque es la mejor manera, de conocer muchos lugares de México, que son desconocidos, y luego tenemos, la posibilidad también, y vamos a tener muy pronto, Roberto, esta noticia te la quería dar, viene muy pronto, Begoña Fernández Arrubarrena, de la Oficina Española de Turismo, que ya la tuvimos acá, y te da además, que es una adorada, es una tipaza, sí, la queremos mucho, desde aquí un saludo, para el próximo programa, la vamos a tener, en entrevista, sí, porque ella es, la mera mera de, por parte de la, de la embajada, sí, de la embajada española, y nos va a traer algo, que jamás nos hubiéramos imaginado, unos boletos, ojalá, verdad, un viaje por favor a Madrid, bueno, muy pronto, outlets, todo el mundo pensamos, en los outlets, y pensamos en los Estados Unidos, ahí están las rosas, exactamente, las rosas, entre otros, y a qué empresa pertenecen, dónde están, pero muchas personas, no saben, no nos vemos a Estados Unidos, y nos vamos a la frontera, totalmente, y cuántas veces, podemos allá, justamente en estos outlets, comprar marcas, europeas, españolas, italianas, etcétera, con grandes descuentos, entre otras cosas, y nos va a traer todo lo de los trenes de alta velocidad, que se han abierto, el famoso AVE, que ahora ya hay un montón, ya parece parvada, porque hay muchos trenes, de alta velocidad en España, que es una opción fantástica, para poder viajar, no necesariamente en avión, que luego sale más costoso, y aquí les permite también ir, como decimos tú y yo, ir puebleando, ir conociendo lugares, y nada más que haya, acuérdense que ir a Puebla en Europa, significa conocer otro país, casi, casi, totalmente, entonces, pero está muy interesante, y sobre todo, viene muy pronto, yo creo que, que las opciones que ofrece Europa, y en específico España, son, son de los lugares, que más fascinan a todos, y nos va a hablar de vinos también, bueno, los buenos vinos españoles, sabemos que son una delicia, nos va a platicar, entonces hay que apartarse, el programa siguiente, porque va a estar, muy bueno, pero muy, muy, muy español, sí, muy, muy español, me parece muy bien, oye Liz, pues qué bueno que estás aquí, en La Buena Vida, yo muy feliz, te agradezco mucho, ya nos vemos muy pronto, ay qué rápido, se me fue el tiempo, bueno, un beso enorme, y para ti, mi agradecimiento como siempre, bueno, no se vayan, ahora, vámonos a comer, delicioso, para todos los que les gusta, el buen diente, regresamos, estamos aquí, no se vayan. Música 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 Música